Mejor que no vea el título Horacio, ¿no? Que no vea el título Horacio. Sin duda. Sin duda. Sacame eso, Pebe. Si vos hablás... Sacá esa pavaza. Reconoce que te falta de ir ya de ir lo trabajado. Voy a ir al caso. Cierren, cierren la puerta. Cierrenle. Ojo, traven la puerta porque... No me pongan cosas que no son reajes. No me faltan el respeto. Pero se lo dijo Lul. No es eso, la respuesta es lo que ha habido. Bueno, cierrenla que no entre ahora. No, la autoridad la tiene porque la sacaron. Me faltan el respeto. Pero si no lo decís vos, lo dicen Lul. Lo dicen los jugadores argentinos, Horacio. No sé si lo escuchaste, pero es que no quieren que le faltan el respeto porque hay una frase distinta. Yo estaba viendo el partido, faltaban 20 minutos. ¿Vos lo viste el partido? Por supuesto. Y el equipo rival estaba muy retenido. Heise decía, y nuestro compañero Ezequiel Fretes lo reproducía en la transmisión, que Heise les pedía lado opuesto, lado opuesto, para que todas las pelotas vayan cruzadas de un lado al otro. El juez de línea de ese lado, que ahora no me acuerdo quién era, levantó innumerable cantidad de veces. Hablando el compañero, Gerardo, Gerardo. Era muy finita de acuera. Ahora, de tanto que uno, 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 faltando tres minutos. Pero no hay nomás, como es el juego, dinámica de lo impensado. Que el nueve se cierre. No fue dinámica de lo impensado. Ahora, en la suma, cuando vamos a sacar tantos puntos de ventaja. Pero ¿cómo vas a minimizar a la dinámica de lo impensado? Que jugar un gol o que juegue por el lado opuesto de uno. No se puede minimizar a la... El entrenador puede decir mil cosas durante el juego que nadie le da bola. Lo importante del entrenador, cuando mete el concepto y lo juega, y sabe elegir a los pibes para jugar. Pibes nuevos, jovencitos. Bueno, y eso no es medio. Y se acogó de la historia de Argentino Junior. Argentino Junior, fiel a su historia. Su gente quiere esto. Y entonces, por la memoria de los próceres, de los Maradona, de los Riquelme, de los Redondo, de los Borri, por la memoria de todos esos próceres, Argentino recupera la memoria y el técnico inteligente se adapta a la historia del club y busca la forma para que se juegue con la historia del club. Muy bien, Gabriel Eynce. Bueno, ahora podemos seguir con el programa, Horacio, porque ya hablaste. Yo dije que hoy no me voy a dejar estar por nada. Vine a confesar que soy hincha de un cuadro. ¿Dónde mierda está el palo? Ahí, Horacio, lo tenés arriba, Horacio. No, va a caer un baño. Es una cosa de loco. Estás en el peor. Mirá cómo dejaste a la mesa aplacada. Se vea cómo estoy yo, todo mojado. Un equipo de Geisel no ataca tanto como vos, Horacio. Eso es más ofensivo que el Barcelona en su mejor momento. No deja jugar al rival. Muy contento. Monopoliza la pelota, en este caso sería la palabra. Muy contento. Asfixia, hace una presión alta. y tengo la alegría de por fin ser hincha de alguien. Es un buen colorario para el comentario, ¿no? Bueno, decí algo, Esteban, por favor.